First things first, ¿qué es la biosfera? El conjunto de seres vivos que hay... Que es la Tierra. De todos los planetas que conocemos, solo la Tierra tiene biosfera, es el único que tiene seres vivos, ¿vale? Y la biosfera tiene dos medios. Por un lado está el medio acuático, que es donde se creó la vida. De ahí surgió todo. Bueno, todavía no se sabe muy bien cómo. Y luego está el medio terrestre. En algún momento, algunos seres vivos que vivían en el mar, algunos peces, de alguna manera, aprendieron a vivir fuera del agua. ¿Qué es más grande? Yo me voy a inventar nombres. ¿La acuasfera o la terresfera? Me la acabo de inventar. ¿Cuál tiene más tamaño? ¿Que hay más agua o tierra? Hay más agua. La superficie de agua es mucho mayor que la superficie de tierra. ¿Vale? Entonces el acuático es más extenso, más grande. Es más grande, tanto en superficie como en profundidad. O sea, hay animales, que son los animales abisales, que viven a muchos, muchos metros de profundidad. De eso hay calamares gigantes que miden 3 o 4 metros, sin contar los brazos. En Asturias, por allí, por el mar Cantábrico, han cazado calamares gigantes que miden 7 o 8 metros de largo. El problema es que tienen demasiado amoníaco y no se pueden comer. Si no, te podías de ahí con calamares de eso una fiesta para 3.000 personas. Vamos a ver, ¿qué características tiene? Porque tiene agua, tiene agua para dar y tomar, pero esa agua es especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría del agua que existe en la Tierra es salada, ¿vale? La temperatura es constante. El agua es un medio que reparte la temperatura que le llega muy bien. Entonces la temperatura que le llega, del sol que le da, la reparte entre todas muy rápidamente. Entonces la temperatura es constante. ¿Qué diferencia hay? Puede haber diferencia por la profundidad, cuanto más profundo el agua, ¿cómo hace? ¿Más frío o más caliente? Cuanto más profundo esté más frío porque está más lejos del sol. Escasez de luz. Cuanto más hacia abajo más va, menos luz te llega. Un problemilla. Entonces la mayoría de los seres vivos están en los primeros cientos de metros. Cuanto bajas abajo, ya cada vez hay menos seres vivos. Sin embargo, los hay. Entonces hay escasez de luz y la mayoría, aunque no os lo creáis, la mayoría de masa de seres vivos los forma el plácton que hay en el mar. ¿Vale? Entonces como hay plácton, hay más plácton en la superficie y más seres vivos que comen plácton en la superficie y más vida en la superficie. El agua es más densa que el aire. ¿Qué significa eso? ¿O a qué lleva eso? ¿Que el agua te cuesta más moverte? Te cuesta más moverte, pero por otro lado, los seres que viven en el agua no necesitan un esqueleto como nosotros. Los pescados tienen espinas, pero las espinas son muy livianas. Entonces los seres que viven en el mar no tienen que tener tanta parte del cuerpo dedicada al sostén de su cuerpo. Pero sí tienen que estar preparados para nadar. El agua es más densa, por un lado te sostiene. Entonces no tienen que tener tantos huesos. De hecho los tiburones, por ejemplo, tienen esqueletos cartilaginosos. ¿Sabes lo que son cartílagos o no? La oreja y la nariz no son ni huesos, son bastante blandos. Sin embargo los tiburones son bastante fuertes. Te sostiene, pero hace falta más fuerza para moverse. Entonces los peces tienen una forma aerodinámica, no, sería hidrodinámica para poder moverse, que es la forma que tienen los peces. Y tienen menos oxígeno que en el aire, claro. El oxígeno está disuelto en el agua. Entonces los animales que viven en el agua necesitan una estructura que se llaman... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las estructuras, los órganos que tienen los peces para respirar en el agua? Las branquias. Las branquias. ¿Vale? Son unos plegamientos que tienen a los lados de la cabeza que filtran el agua y se quedan solo con el oxígeno. ¿Vale? En un futuro, si estudiamos bastante, podremos coger el ADN de los peces y ponernos branquias nosotros. Con lo cual podríamos vivir debajo del agua. Respirar debajo del agua. ¿Una sirena? ¿Qué sirena? ¿Qué? ¿Qué sirena? No sé. No existen. ¿Antes existían? No, nunca. ¿Te has visto alguna? Yo. Yo tampoco. Tú no verás los documentales esos feos que salen que dicen que existen las sirenas, ¿no? Pues no lo veas que es mentira todo. Yo todavía vi yo uno y había vídeo de sirena. ¿Y dónde vas? Sirena, que no hay sirena. Entonces, al nivel que estamos de desarrollo de los ordenadores, tú puedes hacer un vídeo de lo que te dé la gana. Pero que salga en la tele no significa que sea verdad. A ver, se lee un vídeo de una sirena en una piedra que se tira para adentro. Es como si yo me creo que existe Spiderman porque lo he visto en una película. No, 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 no existe. ¿Qué pasa en la tierra? Que hay menos agua. Y si hay menos agua, ¿qué pasa? Pues hay que conseguirla de alguna manera. Por ejemplo, las plantas tienen raíces. Y nosotros tenemos que vivir en sitios donde haya agua cerca, si no nos morimos. Entonces los animales tienen que vivir cerca de sitios donde haya agua dulce, en distintas maneras. Cerca de un río. Cerca de un lago. La temperatura varía mucho más. ¿Habéis visto algún pez con pelo? Un pez con pelo. ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿Carmen una sirena? Entonces, como la temperatura varía más, los seres que vivan fuera del agua tienen que crear mecanismos termorreguladores. ¿Qué os pasa a ustedes cuando tenéis calor? Que sudáis. ¿Para qué? Para esa agua, para que os refresca. ¿Vale? Y aquí hay otro que se llama el letargo. ¿El letargo qué es? ¿Letargo es quedar de...? Pues hay animales que en invierno se esconden en un hueco allí y se quedan allí todo el invierno aletargados. ¿Cómo se llama eso? Hibernación. Hibernación. Hiberna y ya cuando viene otra vez colorcito, pues ya sale. Más luz. En la tierra hay más luz. ¿Vale? Las plantas, ¿dónde van? Donde haya más luz. ¿Dónde puede haber menos luz? En un bosque, en una selva que sea muy tupida, que haya muchas plantas. En la parte de abajo no hay mucha luz. Entonces, toda la vida tiende ahí donde está la luz. Más densidad del aire. Eso hace que sea mucho más fácil respirar. Los pulmones son una adaptación al aire. No directamente, pero se cambió un órgano, que eran las branquias, por otro órgano que aprovechaba el aire que había. Si el aire es menos denso, claro, nosotros no podemos flotar en el aire. Entonces los animales, o la mayoría de los animales, nos movemos por el suelo. Salvo que animales no se mueven por el suelo. Las aves, las mariposas, algunos insectos han aprovechado su forma para aprovechar que pueden estar en el aire. Y así los podían cazar menos. De hecho, uno de los orígenes que se cree de las aves fueron de unos dinosaurios que les salieron plumas para resguardarse del frío. Y cuando los iban a cazar, estaban encima de un árbol y saltaban a otro árbol. Los que llegaban al otro árbol no se morían. Entonces, siempre sobrevivían los que saltaban más. Y fueron evolucionando, evolucionando, hasta que llegaron a aprovechar el aire. Para volar. Y otros animales que vuelan, que me gustan mucho a mí, ¿cuáles son? ¿Que no son aves? ¿Que son mamíferos? No. ¿Qué mamífero vuela? Murciélago. El murciélago lo que ha desarrollado es esto, que nosotros lo tenemos un poquito desarrollado. Esta membrana interdigital les ha crecido mucho. Y entonces la han aprovechado como alas. Yo estoy en ello, yo me hago así a ver si se hace fuerte. Hago pesa a ver si... Pero que va, esto no... No me va a valer. ¿Y si nosotros lo hubiéramos necesitado un volario? No. No, porque lo tenemos muy chico. ¿Tiene alguna utilidad para nosotros tener aquí unas membranas? No. No, por eso no las tenemos, porque no es útil para nosotros. ¿Y si hay más oxígeno? Ahora, hay oxígeno ahí para reventar. ¿Y qué órganos usamos los animales terrestres para aprovechar el oxígeno de los pulmones? Donde los peces tienen branquias que son filtros, nosotros tenemos pulmones que son tubos que hay todo el aire para adentro. Y ya veremos cómo lo aprovechamos. Y en los insectos se llaman tráqueas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo estudiar algo. Si os fijáis, tenéis que ver la diferencia entre uno y otro. Os hablan de la misma característica. Pero tenéis que ver cuál es la diferencia. En uno hay más agua, en otro menos agua, en uno temperatura constante, en otro temperatura varía, en otro hay poca luz, en otro hay más luz, en otro el agua es más densa, en otro el aire es más densa, en uno hay menos oxígeno y en otro menos oxígeno. Entonces, sabiendo las palabras agua, temperatura, luz, densidad del medio, que en unos casos el aire y en otros el agua, y oxígeno, podéis desarrollar la idea y comparar las dos ideas. Cómo es el medio acuático y cómo es el medio terrestre. Si os ocurre algún otro medio, donde se pudiera desarrollar la vida, en un medio sólido, no porque no hay movimiento.